El peleador orizabeño Raúl El Tigre Cortés ha tenido peleas en donde ha salido victorioso y su carrera va en ascenso. El pasado fin de semana estuvo peleando en el municipio de Nogales, obteniendo victoria. En entrevista con Más Deportes habla acerca de este triunfo. Estuvo buena, estuvo fuerte el contrincante, pero gracias a Dios salimos victoriosos. Las supimos sobrellevar ritmo a ritmo y gracias a Dios salimos victoriosos esta vez. Esperemos otras dos peleas, este año otras dos, otras tres, a ver lo que se venga, lo que nos propongan. Señala que por el momento está a la espera que se le pueda armar otra pelea y por el momento continuará trabajando fuerte para seguir en ascenso. Por ahorita no tenemos nada en mente, pero estamos dispuestos a todos y propuestos a cualquier propuesta. Sí, gracias a Dios vamos en el entrenamiento duro y dale, pero ahí estamos. A mi esposa, a mi papá, a mi entrenador, a mi mamá y a todos los que me han apoyado. Antonio García, RTV Más Deportes.